buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo del coche hoy le toca el veterinario al gato mira qué gafas me he comprado en tiger bien molonas bueno ya está el churri metiendo al gato ahí hasta luego maricarmen quien conduce al vete sí claro que sí como ir ahí tenéis al suso dicho ahí tenéis al suso dicho dicho nos vamos nos vamos nos vamos al vete y mirar estamos escuchando rock a faema en nuestro fiat 500 cult wow wow tenéis al michi grabaré poco porque lo que hay que salía delgado está el pobretico ahí no sé si lo oís no no le gusta estar encerrado casi nunca maullas salvo hoy ahí va nuestro gato maullador nos está enseñando el culo ahora que la cara mira 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 que hermosura uy si no es bonito ya conocéis este camino ya de sobras y sacarlo todo en vídeo siempre siempre que pasa por aquí pienso que el maniquí este es de verdad bueno veterinario ahí el amazonas pero le dejo ahí ¿es verdad que sí? ¿es verdad que sí? ¿es verdad que sí? es mejor si no se pone más nervioso y se mueve mucho sube más que los precios en agosto a ver gordin a ver gordin a ver gordin adiós adiós hola ¿sí? nos fue donde adentro han dicho cariño si queremos bueno también conocéis esta sala ya si esa es la de... ahora ahí se queda de autostias ah no qué barbaridad qué burrada ahora va pobre Kierke ¿qué pasa Kierke? hay que hacer Kierke faltaría ¿qué hace Kierke faltaría? ¿ahora Kierke faltaría? ¿ahora Kierke faltaría? ay míralo es todo amor y algo de patitas mira oye saca el borrete hola ¿de aquí es este sitio? ¿me suena? ¿de aquí me suena? ¿de aquí me suena? y me suena? ¿qué pasa ya? y me suena? como la rueda ¡ay! hola que barrio ¿qué barrio lo amarrito? ¿ lo amarrito? como la rueda ¿que chiquitino? ¿chiquitito? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.